¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su nuevo video de Mi Vida en Dinamarca. Mi Vida en Dinamarca. Y hoy las estoy consintiendo un poquito con el desayuno. Están desayunando un pan blanco tostado con Nutella. Normalmente cuando van a la escuela y al Kinder suelen desayunar avena. La gente, o por eso andan contentas. Mírenlo. Y miren los bigotes de chocolate. Miren los bigotes. ¿La boca? Mi boca. Ahorita lavarte los dientes, ¿eh? La boca, la boca. Y bueno, estoy ahorita en lo que es la limpieza de la cocina. Porque, como pueden ver, está todo tirado. Estoy sacando ya lo limpio para ahorita llenarlo con lo sucio. Y hoy va a ser día de plano. Aparte de, bueno, no tan agitado. Ni tan estresado de que hoy tenemos que ir acá y allá y allá. Hoy es día de estar relajados, empezando la semana de vacaciones. Y, pues, haciendo también un poquito aquí de aseo en la casa. Tengo ropa para doblar. Como no tienen una idea. Se me hace que todos los cajones están vacíos y toda la ropa está afuera en el piso. Listo, esperando para hacer. Doblada y guardada. Pero, bueno, mientras termino aquí lo que es la cocina. Voy a... Ya tengo listo mi café también. Y... Pues, a empezar. A empezar la semana. A empezar el día. Vamos a ir a ver. Hay dos cálcos, y tú. Voy a... Voy... ¿Qué pasó, Kiera? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó, Kiera? A mí a mí le encantan los columpios Allá está Talía con su amiguito Y Ricky Está haciendo aire, es lo que hace que se sienta frío Porque no hiciera aire, la verdad es que estuviera bien a gusto Está el cielo bien despejado Y mucho sol, muy rico Pero el aire es lo que hace que haga frío Ya me fui a cambiar de chamarra Porque con la otra la verdad sí estaba más caliente Es que ya me puse una más delgadita Y pues aquí estamos disfrutando este día de sol A gusto Solo que dejara de hacer bien, estuviera mucho mejor Pero estamos muy a gusto Miren, aquella changa babiana Babiana Babián 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 ¿Qué? Hello Ya sabía clicarse y nunca me traba Algún día les contaré la historia de Talía ¿Qué? Y la babiana Yo soy un babián Babián Eres un babián Tú eres babián Eres un babián con la colita roja ¡Hala, mía! ¡Nícolas, guás, carujero! ¡Vamos, caíco! ¡Nícolas! ¡Hala, mía! ¡Ya ve, ya que se... ¡Puja! ¡Una, dos, tres! ¡Hala, mía! Tú también eres una babián Es una babián ¡Ya! ¡Es mía, mía! ¡Es que ya está! ¡Es que ya está! ¡Es que ya está! ¡Es que ya está! ¡Ya ve, ya está! ¡Olé, cué! Chicos, les cuento que este... Tenemos unos vecinos Que tienen dos niños Y son así precisamente No exactamente de la edad Pero se llevan muy bien Talía juega con el niño grande Que tiene... Talía sí tiene siete La de tener cinco Acaba de cumplir seis Por ahí Y mía Cumplió dos Y juega con el niño Que Cumple ya tres Este... En este verano Pero miren Los otros dos Los grandes Aquí están jugando Con Ricky Por ahí está el otro niño Escondido Porque están jugando A aventarse pelotas Y todo Y los chiquitos ¡Ay! Están aquí Llegando a la comidita Miren Hola Entonces se divierten ellos El día con el grande Miren con el chiquito Con el niño chiquito Y ahorita Ricky Está ahí Jugando con los niños Y yo Disfrutando Porque luego mía Nomás quiere estar en el columpio También Y si mía se pone en el columpio Viene el otro niño También al columpio Estoy columpiándolos a los dos Así que aprovecho Que están ahorita ahí Jugando a la comidita Es hora casi de cenar Son las siete Miren Cómo está afuera Mucha luz Estoy haciendo unos Intentos De chilaquiles Porque La verdad es que No sin tortillas Los chilaquiles No son lo mismo Pero tengo estas Que son Este Tortilla chips Y tengo Estos frijoles Que si a alguien le interesa Los compro En la tienda de Real En Flensburg Que son los más parecidos Al frijol peruano Creo que se llama El que comía yo en México Que es el que más Se me figura Que le acerca el sabor Así que tengo Estas latas Y ahorita Las voy a freír Y a machacar Y vamos a Aquí ya tengo Mi salsita de tomate Las estoy calentando ya Y la verdad es que No quedan tan mal A Ricky De hecho le gustan mucho A mí se van a hacer Muy simples Pero pues está bien Está Está Pasa Sí pasa Y este es el resultado De mis Super chilaquiles Tienen su Salsita de jitomate Cremo a queso Su salsita valentina Y pues provecho ¿Te gusta? ¿Te gusta? Una cerveza Una cerveza Dice Ricky Me gusta Talía sin crema Sin queso Sin salsa Buenos frijoles Con chips Con totopos A ver ¿Cómo? Ese es Frijoles Frijoles ¿Te gusta? Sí ¿Saben ricos? Sí ¿A ti te gusta? Igual que Talía Miren Puros frijoles Con totopos ¿Está rico? No ¿Sí? No Y bueno Lo que faltaba Dice Ricky Una chelita Ricky le pone Más salsa Que Es totopo Provecho 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 Chicos Traigo una risa Porque Dejamos a las niñas Con mis suegros Ahorita les platico ¿Por qué? Bueno Porque Voy a ir a Vamos a ir a trabajar Este Y ahorita Dice Ricky Ya vámonos Y volteo con mi suegra Y le digo ¿No quiere cambiar? Yo me quedo Cuidar niñas Si usted se va A trabajar con Ricky Y dice Talía Ay no creo que quieras mamá Porque yo tengo Muchas travesuras Que voy a hacer hoy Aquí con mi abuelita Ay chiquillos Aventó la mañanera Este Vamos a ir a trabajar Porque Ricky tiene Normalmente los viernes Hoy es martes ya Tiene los viernes Una Una casa Que limpia Y Como el viernes Pues es viernes santo Este No se trabaja La señora Le dijo que fuera Hoy Martes Entonces Normalmente son dos horas De Trabajo Y entre dos Pues es una hora Nada más Y por eso Hoy interrumpo Con todo el dolor De mi corazón Interrumpo Mis vacaciones Para ir a trabajar ¿Verdad que sí? Ya terminamos de trabajar Ahorita vamos aquí Al centro Rapidito Porque voy a ir a A comprarme un tinte Para el pelo Que al final Si me lo quiero pintar Este Así que aprovechamos La salidita Para Para venir a la ciudad Bienvenido a mi casa Bienvenido a mi casa Bienvenido a mi casa Bienvenido a mi casa Ok, yo pensé que iba a haber niñas Corriendo y diciendo ¡Mamá! Pero no Nadie Hola, Bob Nadie viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mami 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 Dice 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 Ya llegamos Miren Les cuento lo que compré Me quiero poner uñas A ver ¿Qué tal me quedan? Estas ya están Este Que miren Que feas mis uñas Me las pinté Pero ellas me están Despintando Luego Le compré Este a Thalía Porque le quiero hacer Un peinado Con un moño Y compré Mi tinte Ya tenía yo uno Que había comprado uno Por equivocación Y ocupo siempre dos Para mi cabello Entonces Por eso compré Pero lo que les quiero mostrar Es Esta Yo se las enseñé Ya por Instagram Y les dije que Este Pues mira La bolsita de la suerte No la he abierto La voy a abrir ahorita Junto con ustedes El chico que Que la vendió Porque las tienen así Todas juntas Y me dijo ¿Cuál quieres? Y le dije Sorpréndeme Y dijo Yo las llené Así que esta debe de estar buena Así que vamos a ver Por aquí se ve algo ya Ah Ya veo que trae un shampoo ahí Vamos a ver Que trae ¿Qué? Ya no hay Así que vamos a ver A ver si la puedo abrir Con una mano Si no a ver Ahora sí Ya la abrí Vamos a ver Vamos a ver Que trae por aquí Les dije que había visto Un shampoo Esto es lo que pesaba Estaba pesada Es un shampoo Vitamina B5 A todo tipo de cabello Muy bien Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más sale por aquí? ¿Qué es esto? Es Nude Ah Corrector Muy bien De L'Oreal Ya se ve que está como Han de ser de las De los últimos Este Que les quedan En los En los Este Anageles y eso Que hay por aquí Mira aquí hay otro Son dos Son dos correctores Me parece que son iguales Sí Los mismos Que hay aquí Un labial Vamos a ver Ah Anaranjadito Muy bien Me agrada Me agrada Ay Le estoy dando por otro lado Vamos a ir por aquí Esta cajita ¿Qué será? Ah Hay unas sombras Unas sombras Color Ay perdonen Que no he limpiado La mesa Unas sombras Color Nude Muy bien Y creo que Ay Miren Hola Mi Foto Manga Sí Miren ¿Qué hay aquí? Multi Glow Serum Ah Es como un este Para glow ¿Cómo se dice? Un iluminador Es un iluminador ¿Qué más hay? Ay está bien Venía muy llena esta bolsa Bálsamo para los labios Otro labial Este se ve que es como que más Nude Ay no lo puedo abrir Porque trae cinta Pero si miren Este es Nude Kiss Está bonito El color Me agrada De aquí ¿Qué es esto? Pump and Blush Longwear Longwear Cream Blush Es este Blush Para Colorete Y por último Otro Bálsamo Para los labios Oye súper bien Normalmente me salen Entre cuatro y cinco cosas Pero ya con las puras sombras Y el shampoo Málgame que Sí estuvo buena Estuvo buena la compra Mía Hola ¿Te encontraste un caballito? Sí Sí No, no, no te hablé Para que vengas a ver Súbete otra vez Para el caballito Sí Claro Sí 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 Ajá ¿Qué dice? Uno, dos, tres. Hola chicos, hoy ya es jueves, que pronto se está yendo esta semana. Les quiero enseñar que mi cuñada me dio trabajo, ella sabe que me gusta hacer crochet. Y compró este set para tejer una jirafa. Pero resulta que no supo leer bien las instrucciones. Entonces me preguntó si yo podía. A mí me gusta mucho hacer crochet, pero yo soy más de ver tutoriales en YouTube y seguirlos. A ver si ya menos termina esta cosa de hacer ruido, miren. Se atora. Se atora porque no puede subir este escaloncito. Ya regresen. No puede subir este escaloncito de aquí. Y se atora ahí. Bueno. Les decía. Que mi cuñada compró este set para tejer una jirafa. Pero no supo leer bien las instrucciones. Entonces me preguntó si yo sabía. Yo la verdad, como les decía. Cuando hago crochet, soy más de ver videos en YouTube. De ver tutoriales. Y seguir, este. Según. Soy más visual, ¿no? Pero dije. Ochan, pues lo intento. Las instrucciones están en danés. Así que. Esta está siendo un reto para mí. Ahí vas otra vez, aspiradora. Está siendo un reto para mí tratar de seguir las instrucciones. Pero ya. Ahí la llevo. Pero les quiero enseñar. Miren esta florecita que hice. Es primera vez que la hago. Esta es una tipo rosa. Que no me quedó perfecta. Ni mucho menos. Pero. Para hacer la primera. Estuvo bien, ¿no? Quiero ponérsela. Quiero hacer una diadema. O un broche o algo. Y ponérselo. Para mí ya. O sea, ¿qué tal se ve? Lo que pasa es que lo tejí en una. En un hilo muy delgadito. El video era con un hilo más grueso. Pero yo tengo este blanco delgadito. Que me gusta mucho. Y lo tejí igual a las instrucciones. Nada más con hilo más delgado. Y una aguja. Más, este, pequeña. La aguja del. Dos creo que usé para este. Uno coma cinco o dos. No me acuerdo. Y la que ya estaba usando en el video. Era un hilo más, este, grueso. Como este. Pero. Y con aguja tres. Pero. Pues ahí. Me gustó. Ahorita voy a intentarle una verdad. Este, una. Con un hilo más grueso. A ver si. Si se le ve un poquito más la forma. Yo creo que también el color blanco está como que. No se ve mucho la forma de la. De la rosa. Pero sí me gustó. Para ser la primera sí me gustó. Y bueno. Les cuento que ahorita mía está dormida. Talía está con mis suegros. Porque. Hoy vamos a hacer parrillada con mis suegros. Van a venir mis dos cuñadas. Ricky tiene dos hermanas. Ricky tiene dos hermanas. Y un hermano. Pero su hermano vive en Horsens. Que está más al. Al norte. Y se hacen casi. Una hora y media más o menos de camino. Así que no lo casi no. Lo vemos menos seguido que a mis cuñadas. Que viven aquí más o menos en el área. Que se la pasan en casa de mi suegra. La verdad. Entonces pues están ahí ellas con sus niños. Cada una tiene dos niños. Y está Talía ahí con sus primitos. Entonces a ratito vamos para allá. Hola. Ya me pinté el pelo. Como pueden ver. Ya me escondí mis canas. Ahora el caso es que. Como traía pues decolorado unos lados. Miren me quedan más. Claros unos lados que otros. Pero. No importa. A menos ya no tengo tanta cana. Se me quedó una por ahí. Más que otra. Pero. Bueno. Allí hice el intento. Chicos. Fíjense que. Que hemos sido muy muy afortunados. En que nos han regalado mucha, mucha, mucha ropa. Desde Talía hasta Mía. Nos han dado mucha ropa. Hemos sido tan afortunados. Que no tenemos que comprar ropa. No hemos comprado ropa para ellas. Porque. Tenemos. De sobra. Las tallas. Así que ahorita estoy separando ya. Porque a esta chiquitina ya no le queda muy bien la talla que usa ahorita. Estoy sacando una talla más grande. Y está. Ahí está. Encontré este vestidito que trae puestos de lo que me di nada más. A ver si le quedaba y ya se lo quedó puesto. Miren. Ay. Qué bonita. Así que estoy en eso ando. Este sorteando ropa. Miren. Todo este montón. Es lo que le saqué ahorita de talla que le queda ya. De la talla que va a usar. Es todo un guardarropas. Hay desde vestidos, blusas, chamarras. Pantalones. Todo hay. Hay zapatos. Miren. Tiene sandalias. Hay. Estas. Tiene sandalias. Tiene zapatos. Y tiene botas. Luego esa caja que está ahí. Es una que. Estas dos son las cajas que vacío ahorita. Es una que todavía está un poquito grande. Y le aguanta para el próximo año. Así que esa caja ya quedó vacía. Pero por allá tengo una bolsa que me acaban de dar ayer para talía. Que también ahorita la voy a sortear. Y pues voy a usar esa caja. Esta. Ese montón es lo que usa ahorita. Que ahorita lo voy a sortear también. A ver este. Qué es lo que nos vamos a quedar. Y esto es lo que le va quedando chiquito. Que lo estoy guardando para la primita. Y pues ahí se van este. Se va rodando la ropa. Allí se va. Se va rotando la ropa. A mí me dieron. Pues muchos amigos que tenemos. Que tienen niñas más grandes que talía. Pues nos empezaron a dar. Y bolsas y bolsas y bolsa tras bolsa. Y he dado muchísimo. Este. A otras personas. Las sigo donando. Las guardo. De ropa de talía tenía. De hecho. No. No. No guardé ropa de talía. Porque. Pues no tenía bebé. Desde entonces. Eh. Empecé a guardar. Ya cuando talía tenía cuatro años. Pero toda la ropa de bebé de ahorita. Es nueva que me han. Nueva entre comillas. Que me han dado regalando. 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 Y como les digo. Es muchísima. Muchísima. Ahorita voy a sortear esta. Que les digo que esto es un guardarropa. La voy a sortear. Porque no le quiero quedar toda. Porque es mucha. Entonces la voy a sortear. Y tengo una. Conozco una señora. Que tiene una niña así. Igualita que mía de la edad. Hasta se parecen. Y. Y voy a preguntarle. A ver si la quiero. A ver si a ella le sirve. Porque hace poquito que sorté también. Le di una bolsona de ropa. Para la niña. Y también este. Si la quiso. Entonces le voy a preguntar otra vez. Si quiere. Otra bolsa. Para rotar la ropa. Porque mire. La puedo tener guardada ahí. Igual nunca se la va a alcanzar a poner toda. Porque es mucha. Entonces mejor si alguien la puede utilizar. Pues este. La comparto. Y la ropa que le va quedando chiquita. Pues la voy guardando para su primita. Que ahorita tiene la niña. Seis meses creo. Entonces ahí ya le va. Ya le va quedando. Esa si la fui guardando. De mía. Cuando mi cuñada se embarazó. Mía tenía. Este. Que tenía. Como seis. Siete meses. Entonces este. Ya de ahí la empecé a guardar. Y ya la empecé a dar. Ya tengo dos bolsas ahí listas. Ya para dárselas. Y esta que voy a sacar ahorita. Sorteadero de ropa. Si algo que. Que odio hacer en los quehaceres de la casa. Es. Doblar ropa. Pero pues. Se tiene que hacer. ¿Qué pasó? Ay que bonito vestido. ¿Qué tienes? Mamá. ¿Qué pasó? ¿Te lo quito ya? Ya. ¿Sí? Ok. Vamos a buscarte una blusita entonces. Ok. Ya no terminé de hacer la ropa arriba. Porque Mía se durmió. Así que tuve que ponerle pausa allí. Y bajé. Y me puse a hornear. Miren. Hice unos muffins. Que ahorita los voy a convertir en cupcakes. Porque les voy a poner un glaseado. Y estoy ya preparando ya lo que va a ser la comida. Estoy descongelando la carne. Voy a hacer un espagueti boloñesa. Porque hoy vamos a comer temprano. Son las dos apenas. Pero quiero comer un poquito temprano. Porque al ratito nos vamos a ir. Hoy tenemos una reunión muy importante. Como ustedes saben. Nosotros somos testigos de Jehová. Y hoy estamos conmemorando lo que es la muerte de Jesucristo. En una reunión muy especial. Que se lleva a cabo en todo el mundo. El mismo día. Seguramente a muchos de ustedes les llegó alguna invitación. En sus buzones o a sus casas. Entonces vamos a irnos al ratito. Así que por eso quiero ya tener la comida lista para comer. Antes de irnos. Y horneé estos muffins. Porque después de la reunión nos vamos a ir. Nos invitaron varios miembros de la congregación. Nos vamos a ir a un lugar. A hacer una pequeña reunión. Después de la reunión. Vamos a hacer una reunión después de la reunión. Pero vamos a tomar café y pastel y eso. Y cada quien va a traer. Va a llevar algo. Entonces por eso me puse a hornear los cupcakes. Y pues estoy pensando. A ver este. Que nos vamos a poner. Como nos vamos a peinar. Yo mira estoy practicando peinados. Así que todavía no sé exactamente. Como nos vamos a peinar. Bueno Talía ya sé como la voy a peinar. A Mía también. Le voy a poner a Mía. Le voy a poner la flor que puse en Instagram. Se la voy a poner a Mía. Hola Mía. No, 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 no. No, 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 no. Pato. Hola amigos. Ese es mi pato. Pato. Pio, 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 pio. Hola amigos. Yo se llamo Pato. Y puedes volar. Pio, 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 pio. ¿El patito tiene 7 años? El patito tiene 7 años. Como tú. Como yo. Ajá. Sí. Me encanta que se esfuerce a hablar en español. Adiós. Ay, se le cayó su pato. Se le cayó su pato. Me encanta que se esfuerce a hablar español. Porque así lo intenta. Lo intenta de verdad. Y me pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y ya no se le olvida, eh. Este. A veces le digo solo una vez. Y ya de rato. Ella lo repite solita. Ya lo salvaste. Bueno. Voy a ponerme a hacer la comida. De rato nos hablamos. Comida. Muffin. Miren chicos. Ayer Ricky estuvo muy hacendosito. Ya arregló nuestro jardín. Para disfrutar ya el clima bonito que. Que ya llegó. Ya se siente la primavera. Ya se siente el calor. Así que ya. Acomodó aquí la terraza. Ya ayer este. De hecho comimos aquí. Así que. Les presumo. Y. Así en este día de bonito. Despido el vlog de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por su apoyo. Este. Les mando. Un besote. Y nos vemos para el siguiente video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!